bueno me extrañaron les doy un gran update gran update al canal seguramente ya se darán cuenta por el thumbnail de este vídeo de youtube pero fui papá o soy papá el primero de septiembre nació mi hijo o nuestro hijo con lilu bennett jeremy nació sanito fuerte grandote y largo estuvo unas cuantas horas para salir pero la verdad que estamos muy felices nos llena la vida de alegría y también perdí la noción de lo que era poder dormir ocho o nueve horas seguidas cuando tenés un bebé muchas de esas cosas cambian y una de esas cosas es el sueño cada dos o tres horas todas las noches hay que levantarse cambiarle los pañales hacerlo dormir darle la mamadera etcétera etcétera así que es un gran esfuerzo pero la recompensa cuando te mire y te sonríe es hermosa no tiene comparación con absolutamente nada en este mundo así que bueno el update que les quería decir era eso y también contarles por qué estuve desaparecido casi cuatro meses de grabar o de estar enfrente a la cámara es más estando ahora hablando a un lente se siente un poquito raro armar la luz poner el micrófono etcétera etcétera pero bueno ya vamos a volver al ruedo hay unos cuantos vídeos que ya estuve grabando solamente queda editarlos y sacarlos al canal hubo unas cuantas marcas que me estuvieron escribiendo en estos meses diciendo por qué no sacaba los vídeos que me habían mandado hace unos cuantos meses atrás y bueno obviamente lo entendieron cuando expliqué que había sido papá pero bueno ya vamos a volver con todo en el canal y nada era compartirles un poquito esta nueva etapa de mi vida muchas cosas van a cambiar vamos a tener que acostumbrarnos a nuevos horarios ahora el que manda es el bebé y nada si sos papá o si sos mamá y quieres dejar un comentario en los en los mensajes abajo déjalo que seguramente me vas a dar una mano porque todo es nuevo y hay que aprender absolutamente todo otro update grande que se viene es que nos vamos a mudar en unos cuantos días vamos a estar mudándonos a una casa ya voy a hacer un vídeo de el tour de la casa nueva y de por qué nos estamos mudando y cómo salió todo eso pero bueno básicamente la persona que vivía ahí era un artista que pintaba y enseñaba así que tiene un aula bastante grande esta casa donde lo vamos a estar utilizando para el estudio de youtube vamos a tener cuatro o cinco paredes diferentes con diferentes fondos obviamente me va a llevar un tiempo armarlo y ponerlo como me gusta pero la verdad que estoy súper súper contento porque vamos a poder levantar la producción de este canal a otro nivel así que bueno gente espero que el update del bebé les haya gustado próximamente voy a subir vídeos del bebé así lo pueden conocer y nada nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao e ah ah o yo ¡Auuu!